Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy me voy a Madrid durante tres o cuatro días y voy a grabar tres vídeos en los que os enseño el hotel y un montón de sitios en los que iré. Ahora vamos a ir al aeropuerto y ya directamente a Madrid os dejo con el vídeo. Nada más. Chicos, acabamos de llegar a Madrid hace una calor tremenda, de verdad es insoportable pero bueno os voy a enseñar un poco el hotel y después seguramente nos vayamos al Santiago Bernabéu a ver un par de cosas y ahí se acabaría la primera parte de estos vídeos. Y bueno, aquí está la cama es una cama bastante grande para dos personas la hice en un doble pero como separada o sea, poco raro con su mesita de noche eso que no sé lo que es y allí otra mesita de noche con varios detalles como este un teléfono y una botella de agua aquí hay una tele en una especie de escritorio bastante grande un espejo gigante bueno, la silla, ¿no? el escritorio aquí tenemos una especie de armario con una caja fuerte y bueno no hay mucho misterio y bueno, este es el baño no tiene tampoco mucho misterio la verdad un baño con su jabón rollo para las manos un... bueno, un lavadero, ¿no? con una toalla unos vasos una planta bastante bonita la ducha que está mojada porque aquí hace tanta calor que la cámara y yo nos acabamos de dar una ducha el secador que creo que ya lo enseñé las cosas para colgar las batas o... que aquí no creo que se usen muchas batas el váter las toallas y... esto me ha encantado un cuadro muy original que... está muy bien pensado para... para el sitio y nada más ahora ya vamos a comer y directamente al Santiago Bernabéu Música Música Gracias. Gracias. Gracias.